El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimit Medved, amenazó con un despliegue de armas nucleares si Suecia y Finlandia entran a la OTAN. El también exministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012 señaló que para Moscú no es tan importante cuántos países en la OTAN, ya que dos más, dos menos por su peso y población no hacen gran diferencia. Sin embargo, indicó que si Suecia y Finlandia entran a la OTAN, se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que habrá que fortalecerla. Finalmente, el expresidente ruso dijo que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida básicamente en partes iguales acerca de su ingreso a la OTAN.